Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro hinchada en el altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso cumpliendo mi error Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro hinchada en el altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso cumpliendo mi error Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro hinchada en el altar Vestida de blanco te encuentro hinchada en el altar No te disgustes si es que escuchas mi canción De lo contrario quiero que escuches amor Y a veces pienso que aún ese hombre llamará Pero presiento que sin ti ya es mi final Sé que te enfado siempre que te hablo de amor Y que no entiendes ni te importa mi sufrir Pero mis labios solo puede pronunciar Tu dulce nombre es lo que saben decir ¿Por qué te opones en brindarme tu cariño? ¿Por qué te empeñas en hacerme más llorar? No te das cuenta que eres sol de mis tinieblas Quieres la luz que alumbrará mi oscuridad Música ¿Por qué te empeones en brindarme tu cariño? ¿Por qué te empeñas en hacerme más llorar? ¿No te das cuenta que eres el sol de mis tinieblas? ¿Que eres la luz que alumbrará mi oscuridad? ¿Por qué te empeñas en brindarme tu cariño? ¿Por qué te empeñas en brindarme tu cariño? Si andas buscando amores, aquí estoy yo La loma piquito de oro tan chica y chica ¿Qué ganas de darte un beso de puro amor? ¿Por qué te empeñas en brindarme tu cariño? 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 Y deja que el mundo ruede Sigue tu marcha Pa' siempre vivir felices juntos los dos Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir Cuando todos tengan dado ante la espalda Y que pierdas la esperanza de vivir Te prometo que estaré cerca de tu alma Para darte lo que tú quieras pedir Cuando sientas que tu alma está cansada Y que sientas la esperanza de vivir En los últimos momentos de tus ansias Te daré todo lo bueno que hay en mí De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Y amaré cuando más lo necesites Estaré hasta el gordo de la muerte Si acaso me muriera yo primero Yo te pido que antes vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Si sufrimos fue por culpa de la suerte Y mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso Y mis labios te den mi último beso Muchachita sinaloense Para ti yo estoy cantando Muchachita sinaloense Para ti yo estoy cantando Por tu modito de ser Yo me estoy enamorando De tu modito de ser Yo me estoy enamorando Cuando yo te conocí Fue en las playas más atlecas Cuando yo te conocí Fue en las playas más atlecas Que maldita por el sol Andabas dando la vuelta Que maldita por el sol Andabas dando la vuelta Música Vente mi negrona linda, vente vamos a bailar Vente mi negrona linda, vente vamos a bailar Para que bailes al ritmo, que bailan en Mazatlán Vente vamos a bailar, vente no seas temerosa Vente vamos a bailar, vente no seas temerosa Que el milagro va a tocar, para que siga la cosa Que el milagro va a tocar, para que siga la cosa Yo no encuentro explicaciones cuando llego tarde a casa Si llego noche se enoja, la que para mi trabaja Yo no encuentro explicaciones cuando llego tarde a casa Si llego noche se enoja, la que para mi trabaja Me comporto cariñoso, le doy besos de a montón Le digo no seas celosa si tuyo es mi corazón Me comporto cariñoso, le doy besos de a montón Le digo no seas celosa si tuyo es mi corazón Ándale Tengo que usar el romance, para que me deje entrar Tengo que lavarle el coco, para que deje de hablar Tengo que usar el romance, para que me deje entrar Tengo que lavarle el coco, para que deje de hablar Me comporto cariñoso, le doy besos de a montón Le digo no seas celosa si tuyo es mi corazón Me comporto cariñoso, le doy besos de a montón Le digo no seas celosa si tuyo es mi corazón Me comporto cariñoso, le doy besos de a montón Recuérdame un poco más No me olvides de repente No ves que mi buena suerte Se va pa' donde te vas Déjame verme en tus ojos Por si no vuelves a amar Ayúdame a ser feliz Aunque sea por un momento Quiero llenarme de ti Verte a través de mi llanto Quiero pensar que te llevas Un buen recuerdo de mi Después, ¿qué importa que el cielo Se llene de oscuridad? Si tú te llevas mi vida Algún lejano lugar Donde otras manos extrañan Tus alas van a cortar Ayúdame a ser feliz Aunque sea por un momento Aunque sea por un momento Déjame verme en tus ojos Si tú te llevas mi vida Algún lejano lugar Algún lejano lugar Donde otras manos extrañas Tus alas van a cortar Déjame verme en tus ojos Por si no vuelves a amar Por si no vuelves a amar Yo no quiero que vivas enojada Ni me hagas más desprecios Porque tomando copas Desesperada estoy Tú bien sabes que lo que quiero es verte Y no estar separado Ya tengo nueve días Que a tu casa no voy Por mi parte yo te perdono Sé que tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo di yo aquí Yo no quiero que me voltes la cara No quiero hipocresías Si sé que cada día Me quieres más y más En tus noches siempre me estás soñando En mí vives pensando Y yo hace nueve días Que te quiero mirar Por mi parte yo te perdono Sé que tú volverás a mí Y vendrás más enamorada Mi corazón te lo di yo aquí Te quiero mirar Música Te quiero con la vida, te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo, me falta el corazón Tu amor es el que quiero para vivir con calma Tu amor es mi delirio, mi dulce adoración Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Existe un imposible en medio de los dos Por eso sufre y llora mi alma enamorada Ofrenda y doladada Así lo hizo Dios Música Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Existe un imposible en medio de los dos Por eso sufre y llora mi alma enamorada Oprende y doladada Así lo hizo Dios Música Es mejor despedirnos Como buenos amigos Como buenos amigos Ya que no fue posible Comprendernos los dos Música Sin rencores ni agravios Yo te tiendo mi mano Es inútil ya todo Música Fracasó nuestro amor Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torturen mañana Dame pues alegría Al saber Al saber que conforme Al saber que quedamos Como amigos los dos Música 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 Y quisiera marcharme Limpio de toda culpa Sin que el remordimiento Me torturen mañana Dame pues alegría Dame pues alegría Al saber que conforme Al saber que quedamos Como amigos los dos Música 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 Borrachillo Borrachillo me llama La gente Porque paso mi vida Tomando Música Música Un amor me ha clavado Una espina Y con copas Ando disipando Música Música Por su culpa me eché a la desgracia Fuiste tu Fuiste tu la culpable de todo Música Música Cuantas penas Cuantos desengaños Me ha causado tu amor Traicionero Música Que me llame un borracho Lo que importa Música Que me importa Si así soy feliz Música En las copas Están mis quebrantos Y ahogado en el vino Me pienso morir Música Por su culpa me eché a la desgracia Fuiste tu la culpable de todo Música Cuantas penas Cuantos desengaños Me ha causado Tu amor Traicionero Música Que me llame un borracho Que importa Música Que me importa Si así soy feliz En las copas Están mis quebrantos Y ahogado en el vino Me pienso morir Música 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 A un amor que es malo Música 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 El amor es así Música 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 llorar, porque la quiero. Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al mirarle cerca volví a besarle, porque también bonita, porque también bonita era mi madre. Toda mujer bonita será traidora. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al mirarle cerca volví a besarle, porque también bonita, porque también bonita era mi madre. De buena gana yo bien quisiera. Que esta mujer fuera para mí, con mucho gusto la recibiera, y en mis brazitos la hiciera dormir, cuando me guste esa chaparrita. Si ella quisiera, la hiciera feliz. Si ella quisiera, la hiciera feliz. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ando borracho del sentimiento Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero mi amigo no sé tristeza Tome el consejo que yo le doy No se apasionen el mundo Cuando llegue el momento De decirnos adiós No hagas caso del alma No te fijes en nada Abandona mi amor Cuando pienses en otro Sin que pienses en mí No te importe mi suerte Es la ley de la vida Adorar pa' sufrir Ya me diste cariño Ya me diste ternura Ya me hiciste feliz Ya después de tus besos Y de tantas caricias Que me importa morir Cuando llegue el momento De decirnos adiós No hagas caso del alma Es la ley de la vida Abandona mi amor Ya me diste cariño Ya me diste cariño Ya me diste ternura Ya me hiciste feliz Ya me diste cariño Ya me diste cariño Ya me diste cariño Y de tantas caricias Que me importa morir Cuando pienses en otro Sin que pienses en mí No te importe mi suerte Es la ley de la vida Abandona mi amor Día tras día Tomando no más Por ella Noche tras noche Mirando Rayar el sol Pobrecitos de mis ojos Como han derramado llanto Desde el día que era en mi vida La que más quería Para siempre se marchó Tiene en sus brazos Durmiendo serán dichosos Durmiendo serán dichosos Y con sus besos Y con sus caricias Con ella Será feliz Mientras yo siento que muero De celos Y sentimientos Solo tomando yo encuentro Valor y consuelo Valor y consuelo Consuelo Pa' mal vivir Que culpa tiene Mi pobre Madre querida Madre querida Tenme clemencia No quieres mandarme Derecho a la perdición Música 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 Mi pobre madre querida Sufrí al mirarme ahogándome en el licor Bastante daño me está causando tu ausencia Tenme clemencia o quieres mandarme derecho a la perdición Música ¿Qué hubo? ¿Qué tal te vas? Música Por ahí según he sabido que al fin ya te has decidido Y que te vas a cansar Música ¿Qué hubo? ¿Qué tal te vas? Música Música Cuéntale la verdad Música Tienes derecho en saberlo Ese que va a ser tu esposo a lo que le va a tirar Música 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 Dile que aún no hay más Música Música Que cuando bebes suspires Que sigo siendo tu vida Que no se vaya a engañar Música Yo no entiendo los motivos por los que quieres cambiarme Música Lo que si yo te aseguro Que de mi vas a acordarte Cuando estés en el altar Música Y que el padre te pregunte Que se acepta ser tu esposa De mi te vas a acordar Música Música Cuéntale la verdad Música Tienes derecho en saberlo Música Ese que va a ser tu esposo a lo que le va a tirar Música Dile que aún no hay más Música Que cuando bebes suspires Que sigo siendo tu vida Que no se vaya a engañar Música ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Música Te va Música 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 Desde que hasta donde te es Te dedico a mi cantar Lo hago pa' hacerte saber Que no te puedo olvidar Desde que hasta donde te es Te dedico a mi cantar Lo hago pa' hacerte saber Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar De que te fuiste de mi Como me has hecho sufrir Si no piensas regresar Esto deseo para ti Esto deseo para ti Que te muerda un perro Que te cala rabia Que te cuerme un toro Que nada te salve Que te tumbe un burro Y cuando estés mirada En la mera cara Te de tres patadas Es mejor que vuelva Cariñito mío Te conviene Música 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 Es que te fuiste de mi Como me has hecho sufrir Si no piensas regresar Si no piensas regresar Esto deseo para ti De que te fuiste de mi Como me has hecho sufrir Si no piensas regresar Esto deseo para ti Que te muerda un perro Que te cala rabia Que te cuerme un toro Que nada te salve Que te tumbe un burro Y cuando estés mirada En la mera cara Te de tres patadas Pues mejor que vuelva Cariñito mío Te conviene Música 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 Esa mujer Me ha robado la calma Esa mujer Me robó el corazón Yo enamorado Lo estoy adorando Lo estoy adorando Con amor Y con ternura Y pasión Música Porque es bonita Porque es cariñosa Música Es el motivo Que ando por aquí Música Dicen que van A quitarme la vida Música Pero que importa Si muero por ti Música 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 Me reclamaron ¿Por qué? Música 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 De nuestro querer ¿A dónde andará Mi negrita consentida Que algún día recordará El tiempo que nos quisimos Por última vez Nos dimos besos y abrazos Caminé gratan y gratan Se fue y no me dijo adiós A esa mujer Yo le de seguir amando A esa mujer Yo le de seguir los pasos Por última vez Nos dimos besos y abrazos Caminé gratan y gratan Se fue y no me dijo adiós No me dijo adiós A esa mujer Yo le de seguir Se fue y no me dijo adiós Se fue y no me dijo adiós Yo le de seguir Yo le de seguir Cuando se fue Cuando se fue de sentimientos Y veo que es por demás Ya no hay remedio La fe La tengo en Dios Para que vuelvas Y así Nombra dolor Y soledad Regresa 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 Mi vida Te necesito Regresa 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 Mi vida Mi vida Mi amor La fe la tengo en Dios Para que vuelvas Y así no habrá dolor ni soledad Regresa, regresa Mi vida Te necesito Regresa Regresa Mi vida Mi amor Me voy Me voy Pero vuelvo mujer Porque te estoy amando Me voy Pero no llores Que la vida me duele Contigo, contigo Contigo no más Contigo, contigo no más Yo no sé Yo no sé Que pasará Aunque la vida me cueste Contigo, contigo Contigo no más Contigo no más Pero no llores Que la vida me cueste Contigo, contigo Contigo no más Que se Que se me acabe la vida Frente a una copa De fin De fin Contigo no más Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Frente a una copa Frente a una copa de vino Que se me acabe la vida Que se me acabe la vida Y que se me acabe la vida Coriño, y que se sienta en tu pecho, me verás que ya me fui, que se me acabe la vida, y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo, tus labios se siguen tiendo, a ver si saben poner el mundo a tus pies, como yo lo hacía. A ver si saben decir, las cosas de amor, que yo te decía. Música Que se me acabe la vida, y que tú la sigas viviendo. A ver si al cabo del tiempo, tus labios se siguen riendo. Música A ver si saben poner, el mundo a tus pies, como yo lo hacía. Música A ver si saben decir, las cosas de amor, que yo te decía. Música Que se me acabe la vida, frente a una copa de vino. Música 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 Si pudiera volver al pasado, y encontrarme otra vez con tu amor. Música Música Y volver a sentir, tu mirar, tu reír, tu besar, y tu amor, o de amar. Música El destino juntó nuestras vidas, y vivimos la felicidad. Música Pero todo fue un sueño, la ausencia llegó, y la dicha también se marchó. Música Yo no sé, si tú vives, sufriendo, y me extrañas, tan bien como yo. Música Solo sé, que por siempre estaré, recordando tu amor, y deseando volver. Música Yo no sé, si tú vives, sufriendo. Música Y me extrañas, tan bien como yo. Música Solo sé, que por siempre estaré, recordando tu amor, y deseando volver. Música 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 La única estrella que tiene mi cielo se está apagando La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo Aunque yo quiera que no se vaya, es mi destino La va subida al mar Y él me los manda poner los ojos en una estrella que está tan alta La única estrella que tiene mi cielo se está apagando La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo Y aunque ella quiera que no se vaya, ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me los manda poner los ojos en una estrella del infinito? La luna de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo La luna de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo Y mis ojos muy cansados de llorar Ven a mi, yo te lo pido Quiero estar cerca de ti Tus caricias me hacen falta Sin tu amor, sin tu amor, no tiene caso bien sin ti Se me parte el corazón no verte más Ya no aguanto esta triste soledad Ya no aguanto esta triste soledad En el pecho siento lento el palpitar Y mis ojos muy cansados de llorar Ven a mi, yo te lo pido Quiero estar cerca de ti Tus caricias me hacen falta Sin tu amor, sin tu amor, no tiene caso bien sin ti Sin tu amor, no tiene caso bien sin ti Sin tu amor, no tiene caso bien sin ti Sin tu amor, no tiene caso bien sin ti Sin tu amor, no tiene caso bien sin ti Sin tu amor, no tiene caso bien sin ti Música Te agradezco amor, por tu paciencia y comprensión conmigo Por perdonarme errores cometidos, gracias amor Por ti, por ti he aprendido como sonreír Por ti, por ti he aprendido como ser feliz Gracias amor Por ti, cualquier detalle a mi me sale bien Por ser sincera porque me eres fiel Gracias amor Música Por entregarte a mi de beso en beso, gracias amor Por ti, llorar mis ojos de felicidad Te quiero tanto cada día más Gracias amor Por ti, cualquier detalle a mi me sale bien Por ser sincera porque me eres fiel Gracias amor Gracias amor Gracias amor Música 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 Desde mi casa, la tuya, contados tengo los vasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros vasos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no están amarillos, Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubes caen gotitas, se juntan y crecen ríos Con unos cuantos besitos haré tu camino mío Qué bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz piloteando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo hablo ¡Suscríbete al canal! Oye bien, lo que voy a decir De veras no quiero nada con tu cariño No está bien, que un tipo como yo Juegue con los sentimientos de una mujer Ya verás y me agradecerás Te digo sinceramente no quiero engañarte Porque tú, tú me haces suspirar Y yo con el matrimonio no quiero nada Porque yo no soy de un solo lugar Tengo mis amores aquí y allá Como las gaviotas que vuelan sobre el mar Amo la expresión y la libertad Y por eso no me quiero casar Porque en la cocina hay mucho que lavar Ya verás y me agradecerás Te digo sinceramente no quiero engañarte Porque tú, tú me haces suspirar Y yo con el matrimonio no quiero nada Porque yo no soy de un solo lugar Tengo mis amores aquí y allá Como las gaviotas que vuelan sobre el mar Amo la expresión y la libertad Y por eso no me quiero casar Porque en la cocina hay mucho que lavar Vamos a ver Música Porque yo no soy de un solo lugar Tengo mis amores aquí y allá Como las gaviotas que vuelan sobre el mar Amo la expresión y la libertad Y por eso no me quiero casar Porque en la cocina hay mucho que lavar Música Me has hecho mujer con mi cariño Que es lo que hiciste Con tanto amor que pedí Lo destruiste Mujer con tu abandono Por eso tomo Cuando me acuerdo de ti Música Tus cartas y retratos que me enviaste Un día borracho Rabiando todo que me Pero tu imagen Como borrarla de mi alma Yo aquí adorándote Y tu sepa Dios con quien No se me olvida Tu cara bonita No se me olvida Siento tus pasos Oigo tu sonrisa Bien de mi vida Vuelve conmigo Sin ti Me siento perdido Y me siento herido Muy grave en el corazón No se me olvida Tu cara bonita No se me olvida No se me olvida Siento tus pasos Oigo tu sonrisa Bien de mi vida Vuelve conmigo Vuelve conmigo Sin ti Me siento perdido Y me siento herido Muy grave en el corazón A gozar todos Con el milagro La tarde era Llovía sin parar Y yo a tu lado Que felicidad El mar era tan bello Tu bikini igual Tristemente pronto Me puse a pensar ¿Qué será si me dejaras? ¿Quién te llevaría a la playa a pasear? Y tus caderas que las tocaras Y tus chamorritos que los besara Te besara Lo besara Lo tocará Lo tocará Lo moverá Lo moverá Tus hermosos labios que los besara Tus hermosos labios que los besara Te besara Te besara Y en la quebradita que te quebrara Y de caballito que te bailara El baile de brinquito que te bailara Te bailara Te bailara Te besara Te besara Te tocará Te tocará Quebrala Quebrala La tarde era gris Chovía sin parar Y yo a tu lado Que felicidad El mar era tan bello Tu bikini igual Tristemente pronto Me puse a pensar ¿Qué será si me dejaras? ¿Quién te llevaría a la playa a pasear? Y tus caderas que las tocaras Y tus chamorritos que los besara Los besara Los besara Los tocará Los tocará Lo moverá Lo moverá Tus hermosos labios que los besara Tus hermosos labios que los besara Te besara Te besara Y en la quebradita que te quebrara Y de caballito que te bailara El baile de brinquito que te bailara Te bailara Te besara Te besara Te besara Te tocará Te tocará Te peutás Y de caballito que te bailara La idea Quiero al loosen Te there Te ruban Te999 Y de caballito que te bailara ¿Qué sé Дж resist Y de caballito que te bailara Y allá en el camino real se escucha un toro bramar Allá en el camino real se escucha un toro bramar Hasta atrás de una vaquilla que se escapó del corral Tengan cuidado que es bravo que no los vaya a acordar Solo yo soy quien lo puede amansar A ese toro yo lo amanso porque soy más toro que él A ese toro yo lo amanso porque soy más toro que él Vaqueros y jaborales nunca han podido con él Pero conmigo se atranja porque yo tengo más ley Porque aquí él ya sabe quién es quién Toro, toro, toro Y a pa' toro que allá viene, a pa' toro que allá va Esas vaquillas son mías porque están en mi corral Esas vaquillas son mías porque están en mi corral Cuidado con ese toro, mirad A ese toro yo lo amanso porque soy más toro que él A ese toro yo lo amanso porque soy más toro que él Vaqueros y jaborales nunca han podido con él Pero conmigo se atranja porque yo tengo más ley Porque aquí él ya sabe quién es quién Toro, 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 toro Toro, toro, toro Y a pa' toro que allá viene, a pa' toro que allá va Esas vaquillas son mías porque están en mi corral Esas vaquillas son mías porque están en mi corral Si me vas a hacer llorar al dejarme de mirar Mejor ni me mires Si me vas a hacer llorar al dejarme de besar Mejor ni me beses El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera Otros tantos vendrán Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera Sé sincera por favor Si no te basta mi amor Hay a Dios que te bendiga Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero yo te juro Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están Y ven a mis brazos Si yo fuera él Te llevaría la banda Y en mi parranda Gritaría que te quiero No te llevaría Muchos gramos de flores Porque esos regalos No son tan sinceros Si tú me quisieras Como yo te quiero Probarías el amor De este amor que es bueno Y por ser un indio No tengo derecho No soy de tu clase Por eso me insultas Con tanto despecho Doy la media vuelta Con tanta tristeza Aquel que es el bueno Con tantos defectos Tú no te das cuenta Tú no te das cuenta No te fijes En que soy un indio Que traigo baraches Con muchos remaches Y que abro mucho Mi cama es el suelo El sol mi cobija Y en mi humilde sueños Tú eres toda mía Si yo fuera él Te llevaría la banda Y en mi parranda Y en mi parranda Gritaría que te quiero No te llevaría Muchos ramos de flores Porque esos regalos No son tan sinceros Si tú me quisieras Como yo te quiero Probarías el amor De este amor que es bueno Y por ser un indio No tengo derecho No soy de tu clase Por eso me insultas Con tanto despecho Doy la media vuelta Con tanta tristeza Aquel que es el bueno Con tantos defectos No te das ni cuenta No te fijes En que soy un indio Que traigo baraches Con muchos remaches Y que abro mucho Mi cama es el suelo El sol mi cobija Y en mi humilde sueños Tú eres toda mía Ingrato cariño Que mal me has pagado Que diablos te pasa Porque eres así Porque te has propuesto A tirarme al olvido Si soy solo tuyo Nomás soy de ti Quisiera que el tiempo Borrara pasiones Y así con el tiempo Olvidarme de ti Estoy por tu culpa Al pie del abismo Si tú no me quieres Prefiero morir Voy a emborracharme Y tirarme a los vicios A ver si borracho Te olvido esta vez Pero mi cariño Es cobarde Y cobarde Yo sé que se muere Por volverte a ver Quisiera que el tiempo Borrara pasiones Y así con el tiempo Olvidarme de ti Estoy por tu culpa Estoy por tu culpa A un pie del abismo Si tú no me quieres Prefiero morir Voy a emborracharme Y tirarme a los vicios A ver si borracho Te olvido esta vez Pero mi cariño Es cobarde Y cobarde Yo sé que se muere Por volverte a ver